¡Suscríbete! 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 Los Cayetanos de Cacerolada Y tu abuela confinada Quieren salir porque les falta espacio Es el complejo de Ortega Lara Quieren salir para aplaudir a Mancio Para ir de putas y luego a misa Sánchez Dragón, federasta y golpista Guayba Juan Roch junto a la extrema derecha Paya, paya, quechor brecha Pijos cantando el de la chava de estajo Que lo bailen boca abajo Hijos de Aguirre y nietos de Fragán En su cortijo llamado España Dicen quererla pero la maltratan Nada nuevo cara al sol 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 Nunca protestan por ningún desahucio Solo defienden sus privilegios La sanidad La sanidad la querían privada Como privado fue su colegio Miran con una mueca de desprecio La democracia que se defiende Que no se vende bajo ningún precio Nada nuevo cara al sol 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 Nuevo cara al sol ¡Perrosense, que eres el peor!